Vamos, ahora vamos a hacer esta, Menchie Vamos, vamos a hacer este, Por favor, vamos a hacer esta, Palomre Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Esa madre! ¡Go! ¡Ah! ¡Merencia electrónica! ¡Sigo! ¡Oh! Sigo! Sigo! ¡Mm! Y hay que irglugéndum! ¿Cuáles son los similares que trabajaron? Ya no puedo pasar a mí Es por decir enissant por mí Sigo es el miedo cuando quiera tu sentida Jongera del avión silencio No sé qué tira tú, por Dios tu humo y todo el mal ¡Sansó! ¡Viva tú, nunca para ver el sol! ¡No sé qué no olvidar que el frío es guayar No sé qué no hablar sin estaré tus peores Solo hablar como siempre, con más besos ¡Susunada! Y el Aymah En el primer cuyo Brita En el primer cuyo En este mundo te digo, yo me llego de tu espantola y vuelvo a estar sola, y viento como feñado de solada Kunzando en la mirada y de las sueñas, y te voy a acercar en el cielo de alemán, en el cielo de alabar Todos tienen trascos para ganar con el suelo, Y sé qué es lo que tú Y sé qué es lo que tú ¡Vamos! ¡Cielo amigo! ¡Cielo amigo! ¡Cielo amigo!